que platazo miren hola hola aquí estamos otra vez ah que caray miren ahora en la mañana me dice mi esposa no pues como que tengo ganas de mojarlas hay que ir a comprar allá y dije yo y por qué no las hago yo no que chiste ha de tener pero esto de las mojarras se puede decir que me enseñe por accidente ahorita les platico resulta que en una ocasión mi esposa estaba haciendo unas mojarras le entró una llamada en su teléfono y me dice José cuida las mojarras ok está bien que ella echó pues se hicieron y las saqué y luego voy y le pregunto oye que hago apago la lumbre o que hago dice no no sigue haciéndolas tú le ponen las especies y todo pensé yo verdad pues inicia a cocinar y que especies y me acordé me acordé de las especies que le echamos cuando hacemos carne asada que le ponemos su limón y le ponemos sus especies para marinarla como para curar la carne dije no pues agarre las mojarras y les empecé a hacer su limón y todo y agarre el polvo las especies mixteadas las prepare y van para el caso y luego no pues si y yo dije ah pues yo que chiste ha de tener verdad no pues salieron bien bien chingonas entonces ya en la mesa llegaron a comer todos y no pues a ver esta mojarra y esta y pum pum cada quien se sirvió unos agarraban de los de ella y otros agarraban de las que yo hice y alguien dijo uno de ellos dijo porque estas están más cafecitas y estas están un poco más así más descoloriditas ¿verdad? dijeron ah pues estas se ven más atroz déjame agarrar una de estas y agarrar una una de las que eran mías que quedaron bien bien cafeces bien bonitas bien bien ricas bien antojosas y pues la cosa que allí comiendo de una y de otra descubrimos que las a las que yo le había echado las especies que la había curado con limón y que le había echado a las especies quedaron más buenas entonces se puede decir que fue un descubrimiento como por accidente ¿verdad? pues de aquí en adelante las voy a hacer así y ahora voy a hacer las mojarras que por accidente descubrí que con esas especies quedaban más buenas y yo pienso que todo es así todas las comidas muchas de ellas se descubrieron por accidente es como no sé a ver deja tratar de recordar en aquellos tiempos los cavernícolas o no sé quién aquellos que se iban a cazar y mataban los animales y iban y la ponían en la lumbre y a comer todo en esos tiempos todavía no sabían de especies de qué chales ni qué no no nomás pura carne cruda y a la lumbre y a comérsela pues hubo un tonto que ahí va corriendo va corriendo por la playa y ándale que se le cae porque le habían dicho llévate tú este pedazo de carne y ellos que se lleven los otros pedazos pues este canijo se fue por la orilla del mar y justo allí se le cae el pedazo de carne no me quedó bien revolcado híjole no pues asustado el camarada dijo no ya la regué no pues la voy a lavar con la misma agua del mar empezó a lavar su pedazo de carne total se lo llevó y empiezan a cocinar y échale los pedazos y pum 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 ahí está no me aquel temeroso sí me van a descubrir sabe sabe como asar a ver si no no ya él ya esperaba que le cortaran la cabeza o algo y que le va a valer madres aquí no me que echen el pedazo que se le había caído lo echan y se cocina y empieza a comer y aquel viene a donde estaba ay manches ahorita me no me tranquiza me van a poner estos van a descubrir no me y que justo el que probó el primer pedazo de carne era el gran jefe no me que empieza a probarle mmm que rica que rica y dice quien trae este pedazo de carne no me aquel ya estaba hasta asustado y ya van a volar pelos hijo de no pues resulta que el gran jefe dijo no me está riquísima riquísima esta carne pues que le echaron pues todos no yo no sé él es el que trae el pedazo de carne y venía allá por la orilla del mar ah tú fuiste perdóneme y responde aquel perdóneme no es que se me cayó allá en la arena del mar y pues para quitarle la arena la lavé con agua agua salada del mar no pues dice ah que bueno que bueno que por accidente se te cayó ese pedazo así que todos denle la gracias a este camarada que mirenlo estaba bien espantado porque creía que le iban a meter una chinga de perro bailarín gracias a él hemos descubierto que la carne es lo que necesita sal no pues de ahí en adelante mataban un animal y iban y lo revolcaban en la arena del mar y allí en la playa y luego lo lavaban en la misma playa y a cocinar y no pues todos comían bien rico y de ahí en adelante la carne se le pone sal y yo pues ahí está se puede decir que también fue un accidente me está diciendo mi señora ponle las especies ella se refería a que le pusiera su sazoncito y su su colguito de ajo no yo por pendejo agarré las mixteadas con las que cura uno la carne para asar y se la eché y resultó que quedaron más buenas y no pues estoy igual que aquellos y de ahí en adelante así las vamos a hacer pero ahí está así las voy a hacer ahora así que vámonos tienen que estar bien limpias las mojarras a mí me gusta hacerlas en un disco como este así si si quiero hacer algo aparte como calentar tortillas alrededor o lo que sea y las mojarras aquí este disco es adecuado y aquí mero las vamos a hacer aquí están las mojarras ya listas aquí tengo lo que voy a usar voy a usar cebolla jitomates unos aguacates limones un pepino pues sal claro y lechuga más bien viene siendo esto para acompañar la mojarra en el plato y claro un arrocito también bueno como siempre lo primero hay que darles en la torre a las mojarras hay que rayarlas así tiene que quedar ahí están listas ahora ahora curalas le entra limón en todas las cortadas así debe de ser ahora hay que ponerle sus especies esto es lo que les digo que fue por accidente sin saber se me ocurrió y resultó que salieron súper ricas ya están listas hay que echarle aceite todo alrededor para el que si yo llevo a poner las mojarras a un lado así no se peguen también eso del aceite que cuando debo de echarla que si está muy caliente o no está muy caliente siempre ha habido controversia verdad está sencillo saben lo que yo hago agarro un pedazo de cebolla o un chile o algo lo pongo ahí si empieza a hervir o sea luego se sabe si está bien caliente si la meto y no pasa nada todavía no está y cuando se tienen que echar las mojarras es cuando esté bien caliente mientras voy a picar las cosas que tengo que picar para acompañar ahí el plato con un pedazo de cebolla voy a calar el aceite a ver que tan caliente está ven la cebolla entra como si nada todavía no está caliente tiene que entrar y empezar a hervir y las mojarras ya tienen como 20 minutos ahí está bien porque se están fermentando yo les digo que se están curando porque el limón y las especies le dan un toque mágico y se fermenta bien rico ya se está poniendo bien caliente el aceite ahorita nomás esté bien caliente y le metamos las mojarras como les he dicho en ciertos videos cuando estoy cocinando yo no sé cocinar pero también tengo el dilema ese de que nadie me ha sido enseñando así que uno tiene que hacerle la lucha a todo depende lo que te digan por eso me dicen ahorita voy a hacer esto pero si tú no sabes cocinar digo pero qué chiste tiene yo siempre digo tengo un dilema y qué chiste debe tener no sé cocinar pero lo que lo que sí les digo que todas las personas que saben cocinar anduvieron preguntando aquí y allá aquí y allá y se enseñaron y son buenos cocineros y qué estoy haciendo yo lo mismo siempre para hacer algo pregunto qué le echan qué es esto cómo sale más bueno entonces sin querer queriendo le estoy enseñando entienden pero en mi mentalidad siempre va a estar que no sé cocinar y hasta me dicen oye cómo haces videos tú si ni sabes cocinar pues no sé cocinar pero todo lo que hago me queda bueno a ver entonces qué onda con eso no pues ya ahí se queda nada caray no pues si es cierto así que miren lo que yo les puedo decir a ustedes es lo mismo ustedes saben hacer todo el que quiere puede ustedes que nunca han hecho cierta cosa la pueden hacer mañana ustedes quieren ¿por qué? que van a investigar van a preguntarle a sus amigos a tu mamá a tu papá a tu tío a qué le echas qué cómo acá investigando hasta viendo videos y todo ¿verdad? en YouTube a ver cómo se hace esto y ya mañana van a ser unos expertos en hacer esa comida que nunca han hecho así que nadie nació enseñado y el que quiere puede así que vámonos así que nunca hay que decir no, no puedo siempre hay que decir sí, sí, claro que sí puedo así que nada es imposible y yo ni sabía hacer mojarra no, no, no y aquella vez del experimento ese que por equivocación le eché las especies quedaron más buenas quedaron más buenas que nada ahí está el ejemplo no, pues así debe de ser siempre hacer de lo que sea a mí cuando me dicen no lo sé pero qué chiste ha de tener y ese es mi dilema así que para mí lo que me pongan a hacer lo hago aunque quede como quede pero lo hago así que siempre hay que darle ven y empieza a hervir ahora sí ya está lista para mí siempre las mojarras tienen que estar que se tapen de aceite así para que se posan parejitas ya se está dorando así debe de ser miren miren nomás qué chulada ay si ven que la mojarra está flotando ya también es una forma de saber que ya casi está ya esta ya está si ven como quedó esta bien doradita y el color no me una chulada ahorita las probamos cuando recién que empecé a hacer mis primeras comiditas allí un huevito o algo cocidas así siempre me dijeron no sabes cocinar y no se me quedó qué bueno que me queda buena la comida sin saber pues eso me inculcaron que no sabía por eso les digo no 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 a los morritos y a nadie le digan que son inútiles porque si no sí se lo van a creer y usados todo depende qué le inculcaron a los morritos y así es si a un morrito le inculcas está feo está feo llega está grande y aunque esté guapo esté bien bien parecido él se va a mirar en el espejo y se va a ver feo así que fíjense muy listos que le inculcan a los morros porque ellos son unas computadoras con unos gigabytes de pocas madres que se graban todo es que un niño es que un niño es como un vaso vacío que de lo que lo llenes así va a ser así que hay que ponerlo las pilas y no no a qué dar a la fregada todo eso qué gastarlo bien sí pues así debe de ser pero no miren qué cafecitas hay canijas pero chulada se miran bien ricas pero eso de que se miren a que sepan a ver vamos a ver ahorita que las probemos mira nomás qué chulada miren nomás qué platazo miren ahorita vamos a probar esta a ver cómo está a ver vamos a probar a ver cómo quedó allá todavía en el en el disco todavía están están dorando las últimas dos pero yo ya no aguanto así que hay que probarlas y dale punto bueno o malo a ver se ve riquísimo a ver vamos a ver para empezar hay que probar la mojarra la mojarra es la buena pues yo sé que el arroz está bueno lo que es el pepino la cebolla hay que echarle su limoncito para que agarre sabor también el pescado porque no híjole mira nomás se deshace miren nomás miren nomás miren el pez que le ponemos su limoncito definitivamente es el toque mágico y la mojarra la puede acompañar con lo que tú quieras a nosotros nos gusta con arrocito lechuga así pepino y todo esto esto es una chulada buenísima nomás pónganse listos con los huesitos voy a platicar algo hace mucho no pues yo traba demasiado de hambre ahí igual como siempre verdad y me estaba comiendo una mojarra y que se me tora un hueso en el pescuezo no me brincaba para allá para acá como gallina sin cabeza y tanto no ya bien asustado y dije hijo de mi tanto que he luchado en la vida para venir a morir con un mendigo hueso y luego que burla va a ser de que murió de un hueso que se le atoró en el pescuezo híjole me acordé sentí que se zafó y dije ay que bueno por no tener cuidado pero abusados eh esa vez ya me andaba me las vi negras yo por eso a mano porque con la mano puedo sentir este huesito no ahí el ternedor no siente pues siren ahí se las recomiendo que las hagan ahí estamos pues hasta luego y suscríbanse hombre pues que les cuesta nomás es apucharle allí ya hombre pues hay que hacer la de todos bueno entonces ahí estamos hasta luego y nos vemos en el próximo video a ver que carajo se me ocurre bye